y donde está el comandante los tres con tu chichigo con tu chichigo tantisimo el comandante anda con tu chichigo lo piensas bueno te lo acuerdas claro muchachos el comandante hoy con tu chichigo eso es el comandante yo lo llevo yo yo lo llevo yo vamos 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 me esta esta el ay hay agensen Ahí, delicadito, ahí, delicadamente.